presentamos entrevista Amigos televidentes de esta hora vamos a saludar a Teresita Bermeo, coordinadora de la Veduría por la vida. Veduría que está dando seguimiento a que se cumple el plan de vacunación del gobierno en la ciudad de Cuenca. Primero, Teresita, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. ¿Quiénes conforman esta denominada Veduría por la vida? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los amigos que nos visualizan. Bueno, nuestro grupo está conformado por activistas sociales y por líderes barriales. Netamente somos ciudadanos de a pie que buscamos que el plan de vacunación emitida por el gobierno nacional se cumpla cabalidad para la provincia de la Azuay y para el cantón Cuenca y sus parroquias urbanas y rurales. ¿Cuál es el alcance de esta Veduría? Es decir, ¿cuál es el mecanismo o la estrategia de Veduría que van a adoptar ustedes para dar seguimiento a este tema? Bueno, nosotros vamos a activar todos los procesos de participación ciudadana que tenemos para como ciudadanos, ¿no? Nosotros ya hemos ingresado un oficio al señor presidente de la república, hemos ingresado un oficio a la comisión de la asamblea nacional, justamente pidiendo la planificación que existe para Cuenca respecto a la vacunación. Si bien es cierto, el señor presidente ha presentado una planificación para todo el Ecuador, pero nosotros queremos detallar lo que cuál va a ser la hoja de ruta que se va a ejecutar respecto a la vacunación en nuestro cantón. Tanto es así que nosotros ya hemos empezado elaborando un cronograma, un calendario, en donde aquí vamos colocando todos los datos que vamos solicitando como Veduría a las autoridades continentes. Nos nosotros lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos ningún dato, es del día quinto, nosotros no sabemos cuántos vacunados existen al día, nosotros no sabemos cuántas vacunas ingresan al cantón Cuenca, y por lo tanto tampoco conocemos el avance frente a la propuesta y al proyecto del señor presidente de la república. Nosotros llevamos el día lunes a convocar a un primer plantón porque no creemos que la falta de transparencia pues permita avanzar con este plan para el beneficio colectivo, para esa reactivación económica, para evitar que justamente nuestros amigos, familiares y hermanos sigan muriendo o sigan migrando. Entonces, nuestra Veduría prácticamente activará todos los mecanismos de participación ciudadana, sabiendo que somos el quinto poder que obviamente como ciudadanos organizados lo vamos a tener. Es decir. Como Veduría no estamos para optarse, no estamos para sumar. Es decir, a ustedes no les convence el plan implementado por el gobierno, que se entiende es un plan muy bien estructurado, pero que a la postre dependerá de la cantidad de vacunas que tenga el gobierno, que reciba de las farmacéuticas. Es decir, no les convence. ¿Ustedes tienen dudas en torno a este plan? Nosotros apostamos al plan, pero hay que ser claros. Un papel escrito y bien escrito no nos sirve de nada si no existen las vacunas. Lo que nosotros estamos pidiendo como Veduría para el Cantón Cuenca es que nos entreguen el plan de vacunación para el Cantón Cuenca. Porque si bien es cierto, el gobierno nacional presenta un plan y en este plan nos dice que hay trece instituciones que van a integrar para liderar el proceso de vacunación. Es el quinto día y no hemos verificado ni una sola reunión por parte del señor alcalde, del señor gobernador, nuestros concejales no dicen absolutamente nada y si las cosas no se hacen bien desde el inicio, no se ejecutan tal cual, como dice el plan general, no vamos a esperar ningún proceso positivo. Ya tenemos una experiencia con la obra del Chambía. También hicimos una Veduría, nos fue bien como organización social porque comenzamos a exigir a las autoridades, pues ahora lo hacemos como una Veduría para vigilar que el plan de vacunación sea se ejecute de tal manera que todo el proceso, que todo el proyecto establecido por el discurso del señor presidente, pues se ejecute territorio. Lo que queremos ahorita es evitar las muertes y obviamente que nuestros hermanos sigan migrando por la falta de trabajo, por la falta de empleo que existe en nuestro Cantón y a nivel nacional. Ahora, usted en la ciudad de Cuenca, de lo que hemos visto, si bien es cierto, ha tenido inconvenientes en el tema de la vacunación, como otras ciudades, pero no han sido tan acentuados como en la capital de la república, donde se han visto largas colas, sobre todo para la vacunación de adultos mayores, en medio de la lluvia, en medio del frío, etcétera. En Cuenca me parece que hubo, por lo menos hasta el periodo anterior, hubo cierto orden y cierta organización. ¿Cómo piensan ustedes, de alguna manera, lograr una respuesta de las autoridades? Porque si bien es cierto ustedes han oficiado tanto al presidente como a la asamblea y no han tenido ni siquiera respuesta de las autoridades locales, entonces ¿qué aspiran? A más de este plantón el próximo lunes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué otro tipo de medidas? Nosotros pediremos las auditorías necesarias a las autoridades competentes, ¿no? La fiscalía, incluso vamos a pedir a la ministra que por favor se realice una auditoría, que si bien es cierto, nosotros no hemos presentado un problema como existido en otras ciudades de aglomeración, pues déjeme decirle licenciado que aquí en nuestro cantón sí existen situaciones lamentables. A veces la centralización ha sido un problema fundamental para la toma de decisiones de nuestros médicos. Aquí, por ejemplo, sucede que la persona que consultado en donde le toca vacunarse vive en multi y le toca ir a vacunarse en Molleturo. ¿Cuánto representa el traslado? Son dos horas y media. Si hablamos de una persona de la tercera edad, no podemos hacer mucho porque para variar, esta persona de la tercera edad no tiene los recursos económicos suficientes para viajar de un extremo al otro extremo por una vacuna. Entonces, yo creo que aquí es una muestra de la centralización que existe para la toma de decisiones. Por esa razón, también hemos solicitado al señor alcalde, a los señores concejales, al señor gobernador, que se tomen decisiones basadas en nuestras realidades. También hay otro problema que va basado en la centralización, las vacunas llegan desde Quito, se van a la coordinación zonal, de la coordinación zonal se van a los distritos y a su vez a los recintos. ¿Y qué está pasando aquí? Nos convocan a las ocho de la mañana, convocan a la gente a las ocho de la mañana y las vacunas están llegando recién a las diez de la mañana. Entonces, si bien es cierto, no tenemos un problema de aglomeración, pero porque existen nuestros médicos están haciendo lo posible para que la gente no se aglomere, más no porque están, no es un proceso adecuado para el tema de la vacunación. Yo decía, yo aquí creo... Sí, si yo decía, Teresita, decía en la mañana, hacía un comentario en torno a lo que significa la ciudad de Cuenca en el contexto nacional. Y ya, claro, yo le doy la razón a usted en el sentido de que Cuenca en todo sentido ha vivido abandonada. Es decir, le han tratado como ciudad de tercera, no como la tercera ciudad del país. Y en ese sentido, usted me ha hablado de trámites con diferentes instituciones, con autoridades. Pero el vicepresidente de la República, que es médico, es cuencano. Yo creo que por allí también debería impulsarse la propuesta de la abeduría y, por supuesto, plantearle las inquietudes al vicepresidente. ¿Tenido ustedes algún acercamiento? Nosotros estamos recién ya desde el día lunes trabajando en este proyecto de la abeduría. Somos un grupo que recién nos conformamos, recién nos acreditamos y estamos una semana. Pero una semana hemos hecho algunos trámites jerárquicos, burocráticos, que creo que son importantes para comenzar a reclamar y alzar nuestra voz. Para que, o sea, también la autoridad vea que nosotros no estamos violentando ni siquiera o queriendo ser un grupo de ciudadanos que estamos en contra de, sino más bien queremos ser un grupo de ciudadanos y somos un grupo de ciudadanos que queremos sumar al proyecto. Entonces, nosotros sí estamos preocupados y queremos que las cosas se hagan bien. Por eso, nuestro primer plantón va a ser transparencia por la vida. Queremos cuántos vacunados existen al día, queremos saber cuál es el avance constante y diario de las personas vacunadas para ver de esa manera qué es lo que podemos hacer también como petición desde la parte ciudadana hacia el señor presidente. Queremos sumar a la autoridad, no queremos restarle, pero si hasta el día de hoy no vemos acciones concisas y pertinentes para nuestra provincia, en nuestro cantón, pues nosotros tenemos que activar todos los mecanismos de participación. Nos iremos a la defensoría del pueblo, haremos los plantones, viajaremos a Quito, haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero a cuencas sí tienen que respetarle porque a la final, los cuencanos, como usted bien lo dice, como la última rueda del coche que ha sido considerada para cualquier toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Bueno, y lo que esperamos es que esta situación cambie, insisto, con el advenimiento de un vicepresidente de Cuenca, tenemos también el ministro de Obras Públicas y varios funcionarios cuencanos que están en el gobierno y que podrían apoyar precisamente en viabilizar estos y otros temas para la capital. Le quiero hacer una consulta final y quiero ponerme también del lado del gobierno, ¿sí? El gobierno está una semana en funciones, doce días en funciones. No es muy poco tiempo para exigirle respuestas cuando ya hay antecedentes de que en el gobierno anterior ni siquiera hubo un plan de vacunación. Siempre nos dijeron que hubo un plan, pero ese tal plan no se vio en la práctica. Entonces, no es muy poco tiempo para exigirle, no hay que darle quizá un poquito más de, diríamos, de holgura al gobierno para que pueda ir desarrollando su nuevo plan. Teresita. Nosotros lo único que estamos pidiendo, y creo que no estamos en contra del tiempo y del espacio del señor presidente en el poder, pero miren, el día uno no tenemos ningún dato. Aquí lo único que debíamos haber registrado cuánto quedó en bodega las vacunas y cuántos y cuántas vacunas fueron colocadas. No estamos pidiendo nada del otro mundo y existe un proceso de transición. La autoridad que asume el espacio sabe las consecuencias y responsabilidades que tiene para la ciudadana. Entonces, lo único que estamos pidiendo es el plan para Cuenca, estamos pidiendo un informe semanal de cómo se va avanzando el proceso de vacunación, que a la final, si no existen las vacunas, sabemos obviamente que no va a haber un avance, pero hasta el día de hoy no tenemos ni lo uno, no tenemos ni lo otro. Entonces, yo creo que así, solamente en un acta de entrega-recepción deberíamos saber cuántas vacunas quedaron y cuántas vacunas tenemos para la ciudadanía. Muy bien, gracias. Gracias, Teresita Bermeo, coordinadora de la Beduría por la Vida en torno al proceso de vacunación en la ciudad de Cuenca. Gracias por habernos acompañado en este espacio.